en este momento se está votando para que regrese a comisión esta aberración, esta aberración de ley. En este momento solo han votado treinta y un diputados que están pidiendo que se regrese a comisión. La votación no duró más de tres minutos. Treinta y tres diputados votamos para que se regrese a comisión, o sea que al parecer hoy se conocerá de urgencia nacional porque hay más de ciento veinte diputados. Entonces, muy posiblemente hoy más. Ahora voy a pedir el listado por favor de quienes votaron más. La presidenta Shirley Rivera se niega a dar el uso de la palabra nuevamente. La diputada Shirley Rivera Saldaña se niega a dar el uso de la palabra para el razonamiento de votos. Así actúa la presidenta del congreso de la república que se niega a dar el uso de la palabra. Otra vez las prácticas. Shirley Rivera se niega a dar el uso de la palabra. Yo en este momento le voy a mostrar a usted el listado de quienes votamos a favor de que la iniciativa de ley regresara a la comisión de gobernación. Así las cosas aquí en el congreso de la república. No dieron el uso de la palabra para razonamiento de votos. No, 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 no. Esta iniciativa de ley es el instrumento perfecto para mantener la cooptación del estado. Es el instrumento que el ejecutivo, el legislativo y el judicial encontraron para le dar los derechos del pueblo de Guatemala a su libre manifestación en contra de este gobierno y de las acciones que está tomando. Es el instrumento perfecto para callar al pueblo de Guatemala. Eso no lo podemos permitir. Pueblo, es el momento de rescatar la dignidad y que esta iniciativa de ley no pase por el tercer alivio. Gracias, diputado Edgar Batres Vides del movimiento político Winac. Bueno, no dio la palabra Shirley Rivera para razonar el voto, pero pues ya sabemos cómo se maneja la junta directiva del congreso que tendremos que ir viendo ya el cambiarla. No podemos dejar el próximo año en manos de Shirley Rivera la presidencia de la junta directiva y hay que empezar a hacer los lobbies necesarios para cambiarla porque no da la talla que debería dar. Aquí me están traiendo en este momento, gracias, muy amable, los diputados que votaron a favor de, este, para que esta ley se regresara a comisión. Aquí están los nombres. Nombres y partidos. Ah, chica, ¿no estoy yo? Ah, bien, aquí estoy. Aquí estoy. Dávila Morales, Aldo Iván. Entonces, vea, estos son los diputados que votaron a favor de que la iniciativa de ley se fuera a comisión para que no la conociéramos hoy. Yo voté para que saliera al día de hoy y regresara a comisión. Solamente hubieron treinta y tres votos. Pero más allá de eso, mejor vea quiénes votaron a favor de que la ley siga en curso a pesar de que hay violaciones. Estos quieren que la ley siga su curso. ¿Ubica ahí a sus diputados? ¿Los ubica? Ahí está. Ahí está. ¿Quiere que le ponga luz a esto? Porque usted me ha ido a Miramontes y igual usted a lo mejor, digo, asumiendo que todos tenemos buena vista. ¿Dónde está la luz de esta balsa? Análisis de la comisión. Existen muchos proyectos que no se llevan a cabo en el que no se pueden realizar asistiones necesarias con la experiencia. Ah, que porque la cámara está en curso no se puede poner, dice. Cleto yo. Bueno, ahí está Miramontes. Ahí ubica a sus diputados de los que votaron a favor de que usted lo cachimbee en las manifestaciones. Ahí están Miramontes. Estos son los que dicen que usted tiene que llevar pija porque usted salga a manifestar sus derechos. Ahí, Miramontes, usted se ubica. Aquí está el partido político. Aquí están los que dicen que usted merece que le echen penca. Ahí están los nombres. Ya la pare el partido. ¿Sabe qué? Mejor lo voy a poner así para que quepa la toscura. Ahí estamos, miren, somos la Miramontes. Ahí están los diputados que dicen que usted merece llevar penca cada vez que pida sus derechos o que exija sus derechos. Ahí está el nombre, el apellidito y el partido político. Ahí están Miram. Nombre, apellido y partido político Miram. Los otros estaban ausentes y los otros presentaron excusas. Me voy a poner así en la otra hoja para que usted mire quiénes dicen de que usted merece que le cachimbee en cuando no hay agüita, cuando las escuelas estén en mal estado y que manden a la fuerza represiva hasta que le echen penca. Ahí los está viendo, ¿verdad? Me cuéntase lo que está bien. Comparta esto para que llegue a más gente y sepan ustedes qué diputados están a favor, que les echen penca. Otro vuelto. Estos son los que dicen que hay que fijatearlo usted cuando salga a manifestar cuando no tenga agua o que la carretera no sirva o les cuente. Otra vueltecita. Ahí usted los va ubicando si son de su distrito. Ok, bueno, pues ya los vio, ya los vio, ya usted lo comparte. Y pues, ha pasado primer debate. Ha pasado la iniciativa de ley en primera lectura para que usted lo cachimbee en. Compártalo, compártalo, compártalo. Este es el video. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta, ya que es una motivación para llevarte más contenido. Suscríbete, activa las notificaciones, comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra. Tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.